So dale, pontele detrás y agárrale el pantalón Todavía no han bailao' un trago te pillo Dile que no, dile que no Dile que eso es perreo, que eso es puro vacilo Pontele detrás y agárrale el pantalón En el modelo de la tele, revista y del periódico Pasa más tiempo peleándote, follendo erótico Lógico, su cuerpo no necesita antibiótico Vente que como se dice el pelón, se va muy bonito Vente pa' darte una vueltita por mi zoológico Pa' que una vez conozcas a mi padre impresótico Como los contentos que estamos son melancólicos Pero date con el árbol, escucha el cuello biónico Se acaso me tira un precao Dale y hasta me tienen chequeado Yo en la esquina me chino pala Pero yo siempre brinco en tuyta A mí nadie me roba base Que tú tienes que te abrace Que la notación me pase A mí no vengo a hablarme de que consigo me case Cero bonita frase, mucho menos enlace Yo no creo en mi frase Lo que pase, pues que pase Pontele, pontele detrás, se agarra en el pantalón Y todavía no han bailao' un trago que pidió Dile que no, dile que no Dile que esto es perreo, que esto es puro vacío Pontele detrás, se agarra en el pantalón Corriendo detrás, se agarra en el pantalón Y dímelo, que la pibes y si soportas Toda la fecha que estoy poniendo Para bailar reggaetón Me quita yo Yo soy social, en puertos, que al Bien suelto, que al Deja que mi baila me aloreto, que al Y sin tu que al Recuerda que siempre estaré atento Si acaso me tiró un precav Al legal está metiendo un check-out Yo ya que irás echando pa'l lado Pero yo soy un plástico, mi camina Y nadie me roba base Si acaso me tiró un precav Al legal está metiendo un check-out Yo ya que irás echando pa'l lado Pero yo soy un plástico, mi camina Y nadie me roba base Atención se hace, posee dos con clase Para suerte de no, para tenerlo fuerte se la hace Esto todo se aprende, con esto se nace No se motivan, no se importan dos clases Eso dale, póntele detrás Se agarra en el pantalón Y todavía no han bailao' Y un trago te pidió Dile que no, dile que no Dile que eso es perreo, que eso es puro ácido Póntele detrás, se agarra en el pantalón Porque no, no No hay ganas Maldito Vibrando la tierra Con mucho que le cambian Los primo Sian milenos Viena 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 VICTOR VIVOR 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 Gracias por ver el video.